No me ocultes ni una pena ni un dolor ni una agonía No me digas que no sufres si te estoy viendo llorar Ven sin miedo hasta mi lado y siéntate a la vera mía Con el mismo pensamiento con que vas a confesar Mira en mí, a quien miente quiere y a quien nunca te engañó Mira que si no eres bueno no perdonaré tus culpas Como Dios te paga el heredero honor Y habla con los ojos Mírame en silencio que pa' mí tus ojos son más que tu voz Cuando ellos me miran Aunque tú te calles yo sé los secretos de tu corazón No cierren los ojos pa' que lean ellos Si es que entre nosotros todo se acabó Mírame, mírame en silencio Que de nuestras cosas no se entere nadie Nadie, nadie más que yo No cierren los ojos pa' que lean ellos Si es que entre nosotros todo se acabó Mírame, mírame en silencio Que de nuestras cosas no se entere nadie Nadie, 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 nadie más que yo